Esta vez ya les canto el dolor, mi cantar tiene matices de tristeza. ¿A quién le debo? Lo que tengo es lo que soy, humildemente le dedico mi canción. Oh, 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 oh. Y no olvidar mi amor, y no olvidar mi amor. Es el tuyo, querida, ¿cómo no recordarte? Es el tuyo, querida, ¿cómo no recordarte? Inolvidable amor, inolvidable. Inolvidable amor, inolvidable. ¿Cuándo esta falta nos haces? Inolvidable amor, inolvidable. No perdas mal, enolvidable amor, en oro, en oro, en oro, en amor, en oro. Nos acatenció como tuvo hacia el cordillón, frente a Dios donde sabemos que estará. Velando estar por todos los que le queremos, de tu presencia, chico le podés disfrutar. Pero la casa más libre de tu corazón, siempre va a estar, mamá. Velando estar por todos los que le queremos, de tu presencia, chico le podés disfrutar.